¿Por qué tienes miedo? De tu corazón Te lloro en silencio Porque soy muy hombre No le temo a nadie Porque creo en Dios Porque él me comprende Pues habiendo amado Lo han crucificado Por darnos amor Estoy solo y triste En cuatro paredes Llorando las penas Que me causas tú Vete de mi vida Y déjame solo Porque no mereces Lágrimas de amor Vete de mi vida Y déjame solo Porque no mereces Lágrimas Llorando las penas De amor De amor ¡Gracias!